La delegación Cuauhtémoc inauguró recientemente una zona exclusiva para perros en el Parque México de la Colonia Condesa. El área canina de este enorme jardín es una zona única que incluye un sanitario especial para los desechos de las mascotas y varios bebederos que son utilizados libremente por los canes. El área exclusiva para perros cuenta con mil metros cuadrados y está delimitada por una reja perimetral para seguridad de los animales. Sin embargo, los dueños de las mascotas han extendido el territorio a todo el parque. Aquí no es nada raro que los perros sacudan vestidos o que sus dueños hablen con las mascotas como si se tratara de una persona o un niño. Incluso, las celebraciones de cumpleaños de un perro con todo y pastel no es nada extraordinario. Su cumpleaños, me dijeron el veterinario de donde la tengo, me dijo que nació el 15 de mayo, fue el viernes, pero para que pudieran venir todos los demás, por eso fue hasta hoy. ¿Cuántos perritos están invitados a su fiesta? Ocho, pero me faltaron, ah no, 11, pero me faltaron dos, o sea, somos nueve. Pero el parque se ha convertido también en un lugar donde los activistas a favor de los derechos de los animales se dan cita para, entre otras cosas, pasear perros que necesiten de un hogar. ¿Por qué el Parque México es un buen lugar para realizar tu actividad? Pues porque hay mucha gente a fin animalista, que ama a los animales, que los respeta, viene gente buscando también perros en adopción porque hay varias asociaciones aquí de animales, entonces creo que es un buen lugar porque hay gente pues también con esta pasión por los animales y también con recursos para poderlos ayudar, entonces por eso estoy buscando aquí apoyo. El horario de funcionamiento de este parque es de 7 de la mañana a 10 de la noche de lunes a domingo, las mascotas pueden andar sin correa pero siempre bajo el cuidado de sus dueños. Reporto para Noticieros Nuestra Visión, Antonio Aranda.